muy buenas tardes queridos amigos de practicates.cl espero que todos ustedes se encuentren muy bien el día de hoy les mando un abrazo y espero que esta clase de hoy les sirva ya se hace con harto cariño si tienen eh algún comentario algún reclamo cualquier tipo de diferencia cierto con lo que yo estoy diciendo eh pueden comunicármelo a través de eh la sección de preguntas ya ahí podemos analizar y llegar a un consenso como les digo uno trata de hacer lo mejor posible pero siempre hay espacio para algún tipo de error así que estoy abierto y estamos abiertos para cualquier tipo de comentario ya les mando un abrazo de antemano a todos y un saludo especial a Cristina ya a Cristina que está haciendo el aguante hace varias clases ya y espero Cristina que te vaya súper bien en tu próxima eh prueba municipal ya el día de hoy seguimos hablando de técnicas de conducción y hablamos de que en esta unidad aprenderemos la mejor forma de manejar una motocicleta pero recuerda que una clase teórica nunca puede reemplazar lo que vaya a hacer en una clase práctica ya si en una clase práctica en una clase práctica tú vas a aprender y a dominar muchas cosas que es imposible que yo te las pueda transmitir a través de una clase teórica así que si tienes la oportunidad de tomar una clase práctica ya siempre es buena idea siempre es buena idea ir a clínicas por ejemplo de conducción de moto en tierra conducción de moto en circuito etcétera donde te enseñan a frenar a acelerar a doblar cierto donde te muestran un poquito los límites de tu moto etcétera ya siempre es bueno todo lo que sea instrucción todo lo que sea aprender es bueno así que póngale talento póngale corazón ahí a todo eso bien Cristina ya entonces hoy día vamos a hablar acerca del adelantamiento ya muy importante porque es una maniobra muy peligrosa y que siempre vamos a tener la necesidad de realizar ya me refiero que en algún momento no quiere decir que siempre tengamos que ir adelantando sino que en algún momento va a ser necesario que nosotros adelantemos de forma precisa y correcta y para eso en esta clase lo primero que vamos a hacer es analizar y hablar acerca del adelantamiento para empezar entonces dice que el adelantamiento consiste en una maniobra efectuada como norma general por el costado izquierdo del eje de la calzada mediante la cual un vehículo se sitúa delante de otro o otros que le antecedía ya el adelantamiento es complejo es peligroso pero es necesario de ahí que podamos inclusive esta maniobra que se realiza relativamente en un corto tiempo la podamos dividir en tres etapas esas etapas son antes de adelantar durante el adelantamiento y después del adelantamiento si cada una de estas etapas la hacemos con la máxima dedicación cuidado cierto lo más probable es que ese adelantamiento funcione excelente entonces dice antes de adelantar uno verifique que el vehículo que le precede no ha indicado su propósito de desplazamiento hacia el lado izquierdo cuidado que no vaya a adelantar al mismo tiempo que usted lo hace en el punto dos dice antes de iniciar la maniobra de adelantamiento debe comprobar también mirando hacia atrás por el espejo retrovisor que que ningún vehículo ha indicado la maniobra para adelantar no existiendo peligro en la parte posterior ya entonces número uno y número dos es verificar el adelantamiento si es que no hay otras personas que vayan a adelantar al mismo tiempo que yo que no sea el de adelante que no sea el de atrás que necesiten ocupar la pista al mismo tiempo que yo lo quiero hacer la idea de esto es que ojalá todos nos comunicáramos perfectamente a través de nuestras luces de viraje cierto por nuestros espejos mirando hacia adelante etcétera y que a su vez todos nos respetáramos entonces qué debo hacer si yo tomo el vehículo o sea voy en el vehículo quiero adelantar miro al vehículo que va adelante y no tiene prendidas sus luces destellantes hacia el lado izquierdo cierto luego miro por el espejo retrovisor y tampoco tiene prendido los intermitentes en el lado izquierdo los prendo yo eso debería hacer que tanto el vehículo de adelante como el vehículo de atrás me estén observando a mí y me permitan adelantar tranquilamente ya sin embargo si no pasará eso que yo prendo mis intermitentes y después de que yo los prendí los prendió el de adelante llegó y sacó el auto no voy a entrar en un conflicto sino que lo que voy a hacer es dejarlo más que adelante y más y hacer lo que yo pueda para que esa maniobra de igual forma sea lo más segura posible como les digo lo ideal es que todos nos respetáramos en el tránsito ya lo ideal es que todos estuviéramos en la misma sintonía pero lamentablemente no siempre es así como no siempre es así en estas situaciones debemos cortar por lo sano y aún que consideremos que la maniobra está siendo injusta dejar que la persona termine su maniobra ya súper importante entonces antes de adelantar verificar que el vehículo adelante no ha manifestado su intención de adelantar también y que el vehículo que va atrás no ha demostrado cierto su intención de adelantar también verifique verifique antes verifique antes de moverse antes de prenderse intermitente verifique que usted es el primero que manifiesta esa intención debo señalizar la maniobra accionando el indicador de dirección si por algún motivo tuviera el indicador de dirección malo lo puedo hacer con el brazo ya pero no debería ser lo ideal es que siempre las luces estén en buen estado y cuatro dice que si fuera necesario baje alguna marcha voy a bajar una marcha para preparar la moto y dejarla más despierta ya cuando yo oigo en mi moto en cesta puedo llegar a una velocidad muy alta sin llegar a la zona roja de las revoluciones por decirlo así pero cuando voy en cesta y quiero acelerar la moto se siente como como floja por decirlo así como lento como que no como que no responde tan brusco el acelerado entonces en ese caso yo lo que debo hacer es bajar una marcha es decir de quinta sabes esta a quinta para que el vehículo se sienta más despierta que quiere decir eso que el vehículo va a reaccionar mejor cuando yo acelere por eso me dice que si es necesario baje alguna marcha cuando es más necesario sobre todo cuando este vehículo es pequeño ya sobre todo cuando este vehículo es de motor pequeño es decir una moto de baja cilindrada si yo tengo una moto de mil centímetros cúbicos a lo mejor no va a ser necesario porque esa moto tiene potencia de sobre para hacer esta acción pero si yo estoy manejando una moto de 125 centímetros cúbicos de 300 centímetros cúbicos son motos pequeñas ya y estas motos pequeñas en cesta se nota a veces un poquito la falta de potencia la falta de empuje ya no quiere decir que sea una mala moto ni que sea una mala opción ni que no sirva ni que sea menos moto no todas las motos para mí tienen el mismo respeto ya siempre me voy a acordar de una vez que yo iba en mi en mi humilde r15 cierto y me estacioné y al frente mío se estacionó una triumph cierto una 660 parece que era una street triple estoy casi seguro que una street triple y si no era una speed triple que era mejor todavía ya mucho mejor entonces cuando se bajó el motociclista de esa moto yo le dije esa sí que es moto y él me dijo la tuya también ya y eso fue bacán para mí porque porque fue como a mi a mi todo su buena onda y y es verdad ya todas las motos merecen el mismo respeto pero si hay que entender que hay ciertas motos que tienen ciertas limitaciones que no quiere decir que sean malas quiere decir que tienen ciertas limitaciones y que hay que entender esas limitaciones por eso les digo que las motos más pequeñas normalmente es más necesario hacer este baja esta baja de marcha para que la moto se sienta más despierta ya de hecho las motocicletas tienen sus usos ya yo en un momento conversé en una planta de revisión técnica con una persona que era uno de los dueños de una no sé si es que marca ella va a no comprometer mitad pero conversé con uno de los dueños de una marca que importa motocicletas que de color amarillo con letras negra muy grande ya de una importadora muy grande por decirlo así esa importadora o esa persona de esa importadora me decía que tenía como 10 motos pero que la que usaba todos los días era una no me acuerdo si una 125 o una 150 pero una moto chica y yo igual me más o menos sorprendido porque dije si tiene motos 1000 o 1500 inclusive ¿por qué andan en una moto tan chica? bueno dijo es que estas motos más pequeñas son más cómodas para andar por la ciudad son más cómodas para meterlas por aquí y por allá etcétera ya entonces mucho ojo mucho ojo ahí con eso con andar mirando menos las motos más chicas ya porque en el fondo las motos tienen sus distintos segmentos ya segmento para andar en ciudad segmento para andar en carretera segmento para viajar etcétera ya no significa que una moto sea más o menos que la otra porque es de más o menos cilindrada ya entonces durante el adelantamiento ahí tenemos otro factor que se llama durante el adelantamiento dice uno antes de desplazarse lateralmente hacia la izquierda recuerden que en el paso anterior era antes de adelantar es decir estamos preparando el adelantamiento aquí ya estamos prácticamente empezando a hacerlo o haciendo antes de desplazarse lateralmente hacia la izquierda debe mirar una vez más hacia ese lado por encima del hombro buscando los posibles puntos ciegos debe tener la certeza de que la pista izquierda está libre ya debe tener la certeza de que la pista izquierda está libre qué significa eso yo ya vi que el vehículo que va adelante y el vehículo que va atrás miré por el espejo también que el espacio que yo necesito usar para adelantar está libre pero antes de sacar la moto hago una última revisión ¿para qué? para eliminar mi punto ciego ¿qué es lo que hago yo? pum miro hacia allá ¿ya? hacia el lado izquierdo este es mi lado izquierdo por si acaso avísame Cristina si en la pantalla tú ves también el lado izquierdo que yo estoy señalando el lado izquierdo para yo saber cómo se ve en tu computador en tu dispositivo ¿ya? entonces cuando yo hago esto y miro hacia allá estoy eliminando un punto ciego que puedo tener en el espejo lo hago justo antes de empezar a salir entonces giro no hay nada pum sal asegurándome en todo momento de que el espacio que necesito para adelantar está disponible porque puede pasar que yo mire para adelante mire para atrás pero justo en esta zona de acá justo aquí miren justo aquí en esta zona no se ve ni por el espejo de al lado ¿cierto? ni se ve por el lado del ojo por lo tanto aquí puede haber un punto ciego y puede haber por ejemplo otra moto en ese espacio o puede haber un vehículo en ese espacio que yo no vi entonces cuando yo salga voy a chocar con ese vehículo ¿cuál es la idea? que cuando yo mire para allá elimine ese punto ciego y si estamos ok pum salgo sin ningún problema ¿ya? prendiendo mi intermitente me desplazo avanzo y vuelvo pero ojo 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 siempre 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 respetando mis distancias siempre 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 respetando mis distancias ¿ya? esto es muy pero muy importante si ustedes se fijan acá este vehículo azul tiene una especie de campo de fuerza alrededor de él yo no puedo con mi moto estar aquí no puedo con mi moto estar aquí ni puedo con mi moto estar aquí ¿por qué? porque si si voy aquí y este auto toca los frenos pum choco el auto por alcance y ese accidente puede ser inclusive mortal si yo voy aquí en esta zona tan pegado al vehículo lo más probable es que sea porque viene un vehículo de frente ¿pero qué pasa si este vehículo quiere esquivar un hoyo que hay acá y se mueve para allá me va a pegar o me va a obligar a moverme hacia allá y voy a terminar chocando con el vehículo de frente luego de eso si yo estoy aquí y yo por algún motivo necesito frenar este vehículo no va a tener la capacidad ni el tiempo ni el espacio de poder frenar para evitar colisionar y me va a terminar chocando por alcance pero la culpa va a ser mía porque yo no debía haberme metido aquí cuando yo adelanto no debo obligar a los demás conductores a modificar su trayectoria ¿ya? además cosa muy importante pregunta muy recurrente jamás debo sobrepasar el límite de velocidad en ninguna condición no se puede sobrepasar el límite de velocidad ¿por qué le digo esto? si este vehículo va a 100 y yo voy a 100 ¿cierto? y el límite de velocidad es 100 entonces ¿para qué voy a adelantar? si este vehículo va a 100 y el límite de velocidad va a 100 significa que yo para ponerme adelante de él debo sobrepasar la velocidad máxima permitida y eso significa que voy a tener oh se me va a poner la cámara y eso significa que puedo tener un accidente o que me pueden multar ¿ya? así que mucho ojo por favor ahí con eso queridos amigos ya entonces nos vamos a después del adelantamiento después del adelantamiento dice debe observar a través del espejo retrovisor la situación del vehículo adelantado y cuando sea posible vuelva a la pista derecha previa señalización con el intermitente de ese lado o con el brazo sin obligar a modificar su trayectoria o velocidad a otros conductores dos el conductor del vehículo que es adelantado debe mantenerse lo más cerca posible del borde derecho de la calzada se dé el paso en favor del piloto delante y no debe aumentar la velocidad hasta que este complete la maniobra y no debe aumentar la velocidad hasta que este complete la maniobra ya muy importante aquí le habla a ambos conductores en el punto uno le habla al conductor que va adelantando en el punto dos le habla al conductor que es adelantado ya entonces para adelantar prendo las luces guardo la distancia salgo adelanto dejo distancia observo por el espejo retrovisor que este vehículo se vaya alejando hacia atrás es decir que en el espejo retrovisor se empieza a hacer pequeño entonces sigo avanzando y vuelvo y voy hacia adelante ya voy subo bueno subo adelanto cierto vuelvo pero sin volver a lo que se refiere con no obligar a modificar su trayectoria que yo no puedo volver aquí porque ahí lo obligaría a frenar yo debo volver acá con una distancia suficiente para poder tener el espacio suficiente para que los vehículos no tengan la necesidad de encontrarse ya muy muy importante y por otro lado dice que este vehículo si se da cuenta que lo están adelantando por ningún motivo debe acelerar sino más bien debe conservar la velocidad que lleva o inclusive soltar un poquito el acelerador para facilitar la maniobra del vehículo que lo va adelantando porque eso es seguridad para este conductor y seguridad para él mismo ya muy muy importante queridos amigos ya muy muy importante que lo Gracias. Ya. Entonces, recuerden también que debemos volver a la pista indicándolo nuevamente con las luces intermitentes, pero esta vez, del otro lado, queridos amigos, queridas amigas, ¿ya? Excepciones a las reglas del adelantamiento. Dice, usted puede pasar a un vehículo por la derecha solo en dos situaciones. Cuando el vehículo alcanzado esté realizando, esté a punto de efectuar un viraje a la izquierda, y cuando circule por una vía urbana con tres o más pistas de circulación con un mismo sentido del tránsito. Nunca adelante a su propia razón, ¿ya? Después vamos a entender un poquito mejor eso que está ahí. Y aquí vamos a hacer como un paréntesis para hablar de algunos consejos para el momento de adelantar. Dice, visibilidad, adelante solo cuando esté completamente seguro que no circule ningún otro vehículo de frente y que exista espacio suficiente en ambas pistas para llevarlo a cabo con la máxima seguridad. Adelante solo cuando no venga absolutamente nadie de frente. Ni lejos, ni cerca, ni chiquitito, ni grande, nadie. ¿Vale? Es una regla de oro. Después, las rectas son el mejor sitio para adelantar porque en ellas usted tendrá una buena distancia por delante del vehículo que le precede. Sobre todo si ha de adelantar a un vehículo largo o a más de un vehículo a la vez. ¿Por qué las rectas? Porque obviamente en las rectas yo tengo la mayor cantidad de visibilidad a lo lejos. Si yo quiero adelantar en una curva, voy a ver de aquí hasta aquí nomás, pero para acá no voy a ver. Y me puedo encontrar con algún tipo de sorpresa desagradable. ¿Ya? Aceleración, dice. Use su aceleración para que la maniobra de adelantamiento dure lo menos posible. Es probable que deba bajar alguna marcha para revolucionar más el motor, tener más potencia y conseguir una mayor aceleración. Ya sabemos, ya explicamos el tema de bajar la marcha. Ahora vamos a explicar la diferencia entre aceleración máxima y velocidad máxima. ¿Ya? Aceleración máxima es llegar lo más rápido posible desde cero hasta la velocidad máxima permitida en esa vía. Por ejemplo, de cero a cien lo más rápido posible, para ello vamos a acelerar lo más posible. Aceleración máxima, obviamente de forma segura, sin perder el control, ¿cierto? Sin que no se nos levante la rueda delantera, etc. Ya acelerar lo más agresivo posible dentro de un espacio de seguridad. No quiere decir que porque usted acelera al máximo, va a ir a máxima velocidad. Porque va a acelerar al máximo hasta llegar solamente a la velocidad permitida. Ahí deja de acelerar al máximo. Después dice, señalización y ejecución. Y acá, en esta línea, se resume y se puede hablar todo lo necesario para el adelantamiento. Para el adelantamiento. Usted debe adelantar solo y exclusivamente cuando esté seguro de que todas las medidas de seguridad están correctas. ¿Quiere decir eso? ¿Quiere decir que cuando el lugar sea el adecuado y el momento el oportuno, puede comenzar el adelantamiento? Pero ojo, lugar adecuado significa que yo debo estar en un lugar que esté permitido adelantar. Hay muchos lugares en los cuales no se puede adelantar. Aunque no haya nadie, no puedes adelantar en muchos lugares, como por ejemplo en los cruces, como por ejemplo en las curvas, etcétera. ¿Ya? O en ciertas curvas. Que el lugar sea el adecuado, para empezar, no debe haber ningún letrero que prohíba adelantar. Y otro indicador muy importante para saber si ahí puedo o no puedo adelantar, es que en ese lugar, la línea que divide una calzada de la otra, debe ser discontinua. Si la línea es discontinua, yo puedo adelantar. Si la línea es continua, yo no puedo adelantar. Continua me refiero a que la línea no se termina nunca. Es una línea continua. Discontinua es que línea, no línea, línea, no línea, línea, no línea. Eso es discontinua. Entonces, si yo tengo línea discontinua, significa que yo puedo sobrepasar esa línea para la izquierda o para la derecha. Si yo tengo una línea continua, yo no puedo sobrepasar esa línea por ningún motivo. Además, las líneas o las demarcaciones de la calle, de los caminos, de las carreteras, van acompañadas de unos dispositivos que se llaman tachas. ¿Ya? Las tachas son las chicas, los tachones son los grandes, los tachones son los que normalmente son de color amarillo. Las tachas normalmente son de color rojo o blanco. Cuando las tachas que dividen la calle o cuando las tachas que yo debo pasar por encima para adelantar, digamos, son de color rojo, quiere decir que en ese lugar yo no puedo adelantar. Cuando las tachas son de color blanco, significa que yo ahí sí puedo adelantar. ¿Ya? Normalmente las líneas discontinuas van acompañadas de tachas blancas. Normalmente las líneas continuas van acompañadas de tachas rojas. ¿Ya? Muy importante para que el lugar sea el adecuado. Y el momento, el oportuno, significa que en ese momento no exista absolutamente ningún otro vehículo que venga del freno. ¿Ya? Muy, muy importante queridos amigos. Denme un segundito, voy a salir de escena porque se me está descargando el equipo y voy a enchufar. ¿Ya? Denme un segundillo. OK. ¡Gracias! ¡Gracias! un minuto por favor por favor por favor que el momento sea el oportuno quiere decir que yo debo mirar que no venga ningún vehículo de frente y que el espacio que necesite utilizar va a ser el adecuado va a ser que el espacio está libre ya eso quiere decir momento oportuno no saco nada con adelantar en un lugar adecuado si es que en ese momento están pasando un montón de autos ya o todos quieren adelantar al mismo tiempo por ejemplo debemos tener en consideración que normalmente por ejemplo cuando va una hilera de autos y hay un vehículo que va más lento yo quiero adelantar pero a lo mejor el que va atrás mío también quiere adelantar y el que va adelante mío también quiere adelantar porque el auto que va más lento es un auto que va a tres o cuatro posiciones más adelante ya entonces hay que tener siempre en consideración ese factor queridos amigos ya entonces después dice que bueno después habla más de lo que hemos visto ya pero lo importante es entender lo del lugar adecuado y lo del momento oportuno dice que primero indique su cambio de pista use para ello los intermitentes y seguidamente acelere sobrepase el otro vehículo y vuelva a su pista indicándolo de nuevo con otra luz intermitente una vez ejecutado el adelantamiento siga acelerando sin sobrepasar la velocidad máxima para conseguir una buena distancia de seguridad entre su motocicleta y el vehículo recién adelantado atención dice debe tener máxima precaución cuando realice maniobras de adelantamiento en zonas de viento y sobre todo cuando adelante a vehículos de grandes dimensiones ya muy muy importante queridos amigos ya ¿por qué dice eso? lo del viento y lo del vehículo de grandes dimensiones un camión es más largo que un auto y a veces hay camiones como este o parecido un poquito más corto quizás que aparte traen un carro es decir que es un camión realmente muy largo 18 metros por ejemplo ¿ya? quizás más no sé cuánto mide el camión más largo pero ya es largo todos entendemos que un camión muy largo es un vehículo muy largo ese vehículo muy largo me voy a demorar más en adelantarlo por lo tanto necesito más tiempo y eso debo calcularlo debo preverlo antes de empezar el adelantamiento además de ese vehículo de ese camión ¿cierto? debo entender que este camión como es muy grande actúa como una barrera para el viento por lo tanto cuando yo esté atrás del camión además mueve mucho aire también entonces cuando yo esté atrás del camión cuando esté al lado del camión y cuando ya esté adelante del camión el viento me va a golpear de una forma distinta en cada caso y para ello debo ir lo más atento posible a corregir la trayectoria debo ir tranquilo y preparado a que eso puede pasar para no asustarme si es que pasa y realizar las labores necesarias para poder realizar esa corrección de trayectoria y tener una buena un buen adelantamiento sin que vaya a perder el control de la motocicleta por efecto de estas ráfagas de viento ¿cierto? o de que me puse nervioso porque la moto se tambaleó un poco ¿ya? las motos sobre todo volviendo a las motos pequeñas las motos más pequeñas les va a costar más y se van a tambalear más también cuando el viento las golpee ¿ya? así que mucho ojo con eso también cuando viajamos acá en Chile por carretera hay lugares en donde hay un mucho 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 viento y hay que ir preparado ¿cierto? para esas dificultades por decirlo así luego y por último vamos a hablar acerca de las excepciones a las reglas del adelantamiento dice que usted puede pasar a un vehículo motorizado por la derecha solo en dos situaciones cuando el vehículo alcanzado esté realizando esté a punto de efectuar un viraje a la izquierda y cuando circula por una vía urbana con tres o más pistas de circulación en un mismo sentido de tránsito es importante mencionar que se puede adelantar a los vehículos por la derecha debido a que los vehículos deben circular por la izquierda de la calzada cuando hay una vía exclusiva de transporte público y en este caso debe guardar una distancia obligatoria de 1.5 metros ¿ya? pero lo más importante de esto es esto que está aquí sobrepasar dice que las normas vigentes distinguen estos adelantamientos adelantamientos de aquellos que se realizan traspasando el eje de la calzada denominando los maniobras de sobrepaso el eje de la calzada es el eje imaginario ¿cierto? que divide la pista que va para allá de la pista que viene para acá es decir que divide el sentido a favor del sentido que viene en contra entonces las normas vigentes distinguen estos adelantamientos de aquellos que se realizan traspasando el eje de la calzada es decir que cuando yo tengo o cuando yo ocupo una pista que va en mi mismo sentido para ponerme adelante de otro auto ya no se llama adelantamiento sino que solo se llama sobrepaso y el sobrepaso lo puedo hacer por la derecha o lo puedo hacer por la izquierda no hay problema ¿ya? así se entiende que usted sobrepasa otro vehículo cuando se sitúa delante de él sin invadir la pista la pista del sentido contrario o la pista que viene en sentido contrario legalmente estas maniobras no son adelantamientos además dicen que usted no debe efectuar esta maniobra de sobrepaso fuera de la calzada es decir que no puede ocupar la perma para adelantar sin embargo la ley de convivencia muy importante permite que los conductores de ciclos motocicletas o motonetas puedan sobrepasar por la misma pista a otros vehículos por cualquiera de los costados de estos para alcanzar la línea de detención o la línea de detención adelantada según corresponda ¿qué significa esto? ¿qué significa esto? esto significa que yo debo ¿cierto? esto significa que yo debo para empezar respetar la verma ¿ya? la verma no es ni siquiera es para estacionarse la verma es para detenerse en caso de emergencia no es para circular primero después dice que en caso de que haya un taco yo puedo pasar entre medio de los autos cuando los vehículos estén detenidos puedo conejear como se dice pero solo cuando los vehículos estén detenidos y solo a baja velocidad entonces ¿puedo avanzar entre medio del taco para llegar a donde está la detención? claro que sí pero ¿puedo hacerlo rápido? no debo hacerlo lento y solo cuando los vehículos estén detenidos cuando los vehículos vuelvan a moverse yo debo reincorporarme a la circulación normal eso queridos amigos entonces sobrepasar adelantar otro vehículo sin usar una pista que venga en sentido contrario ¿ya? y adelantar a ponerme adelante otro vehículo usando una pista que viene en sentido contrario mucho más peligroso adelantar que sobrepasar eso un abrazo cuídense mucho Cristina si tienes alguna duda o consulta yo me quedo tres minutos más conectado para que pueda escribir y preguntarme si es que necesita algo si está bien avísame también que te vaya muy bien y un saludo a todas las personas que van a estar viendo esta grabación ahora, luego o en el futuro cuídense mucho ¿cierto? les mando un abrazo a todos ¿cierto? si tienen algún problema en su vida busquen alternativas ya si creen en Dios busquen a Dios si creen en Jesús busquen a Jesús si no creen en nada busquen en algo en que creer ya o algo que les dé vitalidad eso ya un saludo a todas las personas y que esto sirva para que tengamos si necesitamos algún poquito de esperanza ¿ya? cuídense mucho que les vaya muy bien yo soy Ricardo Cornejo esto es practicatest.cl y nada nos vemos no nada dice todo bien que tenga una linda tarde tú también amiga Cristina ya que te vaya bien buen viento para todos buenas curvas para todos y que todos cumplamos nuestros sueños motociclistas ya cuídense que les vaya bien chau chau aquí debería haberse cortado solo pero no lo logré cuídense que les vaya bien nos vemos chau chau chau